La vacunación antigripal en población pediátrica avanza en San Antonio del Sur como parte de la campaña de inmunización que desarrolla el país para la prevención de complicaciones graves con la influenza en grupos de riesgo. En el municipio contamos con toda la logística necesaria para el desarrollo de esta campaña. Tenemos la vacuna y todos los insumos necesarios para su administración. Tenemos todo el personal humano capacitado para ejecutar la tarea. En su primera etapa que inició el 13 de julio se benefician niños de más de una treintena de comunidades sanantonienses. En el primer grupo de riesgo de inmunizar tenemos un total de 630 niños. Debemos inmunizar 24 asmáticos en el segundo grupo y un total de 69 niños no asmáticos, lo que totaliza 792 infantes a alcanzar, de los cuales hasta este momento tenemos el 63.3%. Los vacunatorios habilitados en dos áreas de salud garantizan la accesibilidad que las familias al proceso. El escenario que estamos utilizando son los vacunatorios acreditados que están enclavados en las dos áreas de salud. En el policlínico cuarto congreso, el vacunatorio enclavado en el propio policlínico y el periférico que tenemos en el consultorio de Yadritas. En el área del policlínico Félix Pena, de la misma manera estamos utilizando todos los vacunatorios acreditados para esta función. En el caso de la montaña, hacemos un vacunatorio móvil que trasladamos el personal con todos los insumos necesarios hasta la zona y viento frío. La vacunación antigripal en este grupo poblacional se extiende hasta el 31 del presente mes. Robolfo Bertolti, Evangelio Galano, para este espacio informativo. Robolfo Bertolti, Evangelio Galano, para este espacio informativo.